Aquí tenemos al hijo perdido de Rogelio Martínez. Es mi tío. Es mi tío. Tenemos, la verdad es que ha estado con nosotros el grupo Los Populares de Tierra Caliente. ¡Tierra Caliente! Y ya tenemos al cáncer, que mire, ya con uno que ya logré que se besuqueara, ya con eso yo me doy por bien servida. Ya si logro estos dos, bueno, no, 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 ya me gradué con estrellita y palomita y todo. Ok. Escorpión, ¿qué buscas en tu pareja? Busco una mujer que sea sincera, pero que sea divertida. Que yo sé que nunca va a haber una mujer que no sea celosa, porque siempre lo va a hacer, pero quiero que me entiendan en mi trabajo y que sea sincera y que le guste cocinar. Todos traían hambre el día de hoy. ¡Mira, mira! Todos traían hambre. Hace rato que no comemos. Ok. ¿Te gustó alguna de las tres? Sí me gustó alguna de las tres. Ah, uy, ya le quieren hacer de chivo los tamales también al cáncer. ¿Qué no les dijiste? ¿Por qué me pedalean mis bicicletas, muchachos? Saliendo. Ok. ¿Quieres robarle entonces a cáncer la chica? No. ¿No? Ah, ok, ok. Entonces quieres escoger de aquí. Capricornio o Leo. ¿Quién? Leo. 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 Este, no porque yo te lo quiera vender bien, ¿verdad? Pero es el repretanzante, es el que tiene el billete, hija. Así que tú decides, ¿es escorpión tu corazón? Sí. ¿Sí? ¡Dos y corazón! Ok. Géminis, venga para acá. ¡Dos y corazón! Vuelta, venga, 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 venga. ¿Qué es esa energía para la última vuelta con ganas? Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta. Géminis, vente para acá. Ok. ¿Cómo te gustan las mujeres? Que sean inteligentes, que tengan ganas de salir adelante, estudiar, que estén llenitas. Que estén llenitas. Uf, pues ya valió, porque aquí tenemos puras flaquitas, siento decirte. ¿Sí? Pura flaquita. Pero bueno, podemos hacer excepciones. ¿Te gustó alguna de ellas? Mmm, sí. Mmm, sí. Ok. Capricornio, o quieres tratar de robar. Está bien ella, pero está un poquito flaquita. Ah, quiero robar. ¿Quieres robar? Venga para acá. Le gustan con más curvas. Ok. Leo o Tauro. Leo. Ay, se la quieres quitar al repre transante, que acaba de agarrar apenas pareja. Ok. Una manita, la otra manita. Leo. Escorpión, el repre transante, o Géminis, un verdadero integrante del grupo. Géminis. ¡Géminis! ¡Unta su corazón! ¡Oh! Pero ni lo pensó, escorpión. Ay, se me hace, me late que el beso que le diste no fue muy convencedor, hijo. ¡Aplausos para mis parejitas! ¡Unta su corazón! ¡Para Eduard! ¡Oh! Y usted recuerde que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. Eso es 12 Corazones. Pásesela bien. Nos vemos en la próxima. ¡Oye! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Duce corazones! ¡Aplausos!